Y durante esta ola de calor también ha aumentado la demanda de pipas de agua por parte de los capitalinos. Así lo dio a conocer el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona. Precisó que se incrementó la petición a 100 pipas por día. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy una temperatura máxima de 33 grados centígrados para la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó ya de nuevo alerta naranja en 13 alcaldías capitalinas, las que usted está viendo en pantalla, que son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, también la alcaldía Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y también Xochimilco. Le recordamos tomar precauciones para evitar algún riesgo ante la ola de calor y es hidratarse continuamente, no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol y sobre todo usar bloqueador solar.